El presidente del comité de empresas, los trabajadores, aquí hay un problema claro y nítido, y es que al disminuir las cargas de trabajo, y entre otras cosas porque entendemos que no tenemos el mismo apoyo desde la Junta de Andalucía o desde los concursos que de alguna manera interviene ahí la administración andaluza, dentro del apoyo que tiene al sector aeronáutico, no se concreta aquí en el Linares. Lo que ellos denuncian y evidencian es que todos esos encargos de trabajo en una empresa que además está perfectamente cualificada y que tiene demostrada toda una experiencia de trabajo bien hecho y de conocer el mundo aeronáutico, aunque ellos también trabajan en el sector ferroviario. Como decía Ramón, el sector ferroviario fluctúa considerablemente en cuanto a pedidos y a encargos, pero al ser una empresa responsable, una empresa con una eficacia demostrada y una calidad, que son sectores delicados, sobre todo el aeronáutico, su bienhacer demuestran con todos sus trabajos que han realizado anteriormente, que están perfectamente cualificados y capacitados para, en el mismo orden que otras empresas de Sevilla y Cádiz reciban también ese apoyo o esos encargos que se van todos a aquella zona. Esta es la única empresa que hay en la provincia de Jaén del sector aeronáutico. Y si es verdad el apoyo al sector aeronáutico, pues que no nos abandonen, que no nos dejen allí tirados porque es lo único que hay en Jaén y que todo se concentre, toda la actividad y todo el apoyo se concentre en Sevilla y en Cádiz. Y esto es lo que demandamos a los responsables políticos y a los responsables de la administración. Eso por una parte. Y por otra parte necesitan también que se flexibilicen esas devoluciones que tienen que hacer a los fondos reindus, más y menos en la situación en que se encuentran, porque también se han buscado inversores. Y puede haber inversores y quieren comprar la empresa, pero el inversor que compre la empresa lo más seguro es que pretenda llevársela de aquí, deslocalizarla. Y eso es lo que no queremos. Hay 54 familias aquí viviendo de esta empresa durante muchísimos años que con un poquito de apoyo de la administración, un poquito de apoyo, lógicamente, pues como han recibido a Lesti o a otro tipo de empresas, porque ellos le trabajan a Airbus. Y hay un campo enorme de posibilidades para que ellos no tengan que pasar estas penalidades y que puedan tener una actividad sencillamente racionalizando esos encargos y esas cargas de trabajo que, como digo, están descompensadas. Y que aquí nos tienen totalmente olvidados. Se ha hecho ya algún intento y se ha comunicado y se ha expresado esto en la administración correspondiente, lógicamente en la consejería y donde había que hacer esta denuncia de la situación. Esperamos que, vista la situación y conforme las fechas se aproximan o alguien toma determinaciones y más allá de los mítines y más allá de los actos políticos y demás, lo único que pedimos es concreciones. Y a la hora de la verdad, si es cierto ese apoyo al sector aeronáutico, queremos que se materialice aquí, en equidad y en justicia. Porque los concursos a los que se han presentado, y como digo, es una empresa muy cualificada, están considerablemente bien enfocados y, por supuesto, eran competitivos y, por supuesto, a nivel de cualquier otra oferta o propuesta que haga cualquier otra empresa. Como así lo han venido demostrando. Lo que no puede ser es que siempre se las lleven los mismos y que al final nos dejen aquí, porque estamos en Jaén y es una empresa aeronáutica a la que no se le echa cuenta. Eso es lo que pedimos, que nos echen cuenta en Sevilla. Y, por otro lado, en Madrid, pues que sean capaces de flexibilizar esas devoluciones que hay que hacer de la Fondo Reindum, dada la situación económica de la empresa. Y en eso es lo que, básicamente, puntualizamos nuestra reivindicación y, lógicamente, nuestras pretensiones como trabajadores. ¿Cómo ayuntamiento se ha hecho esa exigencia? ¿Se ha hecho llegar esa exigencia de la Administración? ¿Y qué respuesta ha habido ante esa discriminación? No, como ayuntamiento la estamos haciendo ahora mismo. Quiero decir que ellos han hecho lo que tenían que hacer, su ERTE, su situación, que íbamos conociendo por si se resolvía. Ha habido contactos también con, y hay que decirlo así, en su momento, supongo que se expresará con posibles inversores. Si la empresa se puede vender perfectamente, si es una gran empresa, una buena empresa con futuro, con gente cualificada y con una demostrada experiencia en todo lo que son materiales compuestos, que, además, que tienen muchísimo futuro porque son tecnologías de vanguardia y que, además, las aplicaciones que tiene son los últimos modelos que puede haber a nivel ferroviario y, por supuesto, en toda la marca de aviación Airbus, el 350, 320, donde tienen un nicho muy concreto de acción y de trabajo y de tarea, pero no tienen las cargas de trabajo que tienen otras empresas. Y eso es lo que denunciamos y lo que, de alguna manera, expresamos para que lleguen y tomen, se hagan eco donde se tienen que hacer eco, que es sencillamente repartir un poquito las cosas y racionalizarlas y no abandonarnos de esta manera, porque, además, me parece a mí que las estadísticas están muy claras para el argumento que expresamos, ¿no? Dada la situación de Linares y dada la situación después del cierre de Santana y demás, pues que el apoyo de la Administración andaluza que esté ahí. Y, por supuesto, de Madrid también, facilitando, en esta situación económica precaria que tiene ahora mismo la empresa, flexibilizando los pagos y las devoluciones que tienen que hacer a los fondos de rindos. Pero cuando ha dicho Juan, ya se ha comentado, se ha ido, ¿le ha dado alguna respuesta a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Andalucía? No, no, ves que no ha habido, sí, lo han escuchado, pero no ha habido ninguna respuesta y lo que estamos es denunciando eso, que por qué no hay respuestas, por qué nadie se siente responsable de esto. Y lo único que pedimos es ese apoyo que también se materialice aquí en Linares, ese apoyo a las otras empresas del sector aeronáutico que tienen en Sevilla y en Cádiz, en concreto, determinadas empresas de mucha mayor dimensión, de mucho mayor volumen y que hay que mantenerla en ese sentido, es lo único que pretendemos. Y por lo que he entendido... Y a partir de ahora pues esperamos que alguien tome conciencia, por supuesto nosotros vamos a desplazarnos a Sevilla, vamos a hablar con el consejero, ha habido cambio de gobierno además, pues si sabemos exactamente quién nos toca ahora, esto es una cosa que ha variado y además en distintas consejerías con distintas competencias, pero sobre todo son las personas relacionadas con la administración o con la política o con la gestión que llevan a cabo todo lo que es la actividad con las empresas aeronáuticas, que se han desarrollado en Sevilla como habéis visto enormemente y aquí tenemos nada más que una empresa, ¿por qué no miran por ella? Máxima es la situación que está en Linares. Y eso es lo que pedimos, demandamos y vamos a, lógicamente, a plantear cualquier tipo de propuesta, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que nos hagan desde la administración incluso y que colaboren y que se, es que esto puede tener salida y no es tan difícil, es que los últimos concursos donde se ha presentado esta empresa es que para nada la han tenido en cuenta, en lugar de decir y repartir con equidad un poco la actividad en distintas empresas, que son las mismas y que nunca les llega. Y nos consta que las propuestas y los concursos que ha habido y demás han sido oportunas, han sido cualificadas y, por supuesto, tan al nivel o más que las que se han adjudicado.